www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos El espacio que estamos inaugurando hoy es un espacio de comunicación, de rendición de cuentas, de buscar una nueva manera de estar en contacto permanente con los santafesinos. La verdad que como forma de empezar esta nueva etapa de mi trabajo como diputado nacional me parecía que tenía que encontrar un nuevo mecanismo, una nueva forma de acercarme con los santafesinos. Vamos a estar todos los domingos, durante todo el día domingo, en la portada de DER Noticia, uno de los portales más importantes de la provincia de Santa Fe. Y vamos a tratar de rendir cuenta de lo que hicimos semana tras semana, ya sea en nuestro trabajo político, en nuestro trabajo legislativo, en lo que hacemos todos los días de manera de transparentar aún más todo lo que ha sido nuestra gestión y todo lo que va a ser en esta segunda etapa que iniciamos a partir del 10 de diciembre como diputado nacional representando a los santafesinos. Y lo primero que quiero hacer es agradecerle profundamente a todos los santafesinos, a todos aquellos que el 28 de junio pasado nos votaron, nos acompañaron con su voto, que permitieron que pudiésemos estar estos cuatro años, cuatro años más en la Cámara de Diputados de la Nación. A los que no lo hicieron nuestros respetos, siempre hemos sido profundamente democráticos, creo profundamente en la convicción y tengo la convicción del respeto por las ideas del otro, siempre que se haga en el marco de la tolerancia, en el marco de la discusión de ideas, sin uso de la violencia, sin ataques arteros ni descalificaciones espurias. Me parece que la Argentina además ha dejado, este 28 de junio, los argentinos han dejado un mensaje claro para el conjunto de la población. La Argentina quiere transitar un periodo de diálogo, un periodo de consenso, un periodo en donde las discusiones sean las discusiones de ideas, un periodo en donde la descalificación, el ataque, el agravio, la diatriba permanente quede atrás, que transitemos una etapa que sea en un sentido distinto. Y la verdad que quiero comentarles que esta vez, este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, hicimos un ejercicio de esto. Durante muchos años pensábamos que queríamos reformar la vieja ley de emergencia agropecuaria. Los productores agropecuarios la conocen, es una ley que se activa y que se pone en funcionamiento rápidamente en el momento en que un departamento, una zona de la provincia, es declarada en emergencia agropecuaria, que permite diferimientos impositivos o que permite exenciones impositivas en el caso de que así lo considere y que fuese necesario. Logramos reformar esa ley, la logramos reformar generando más beneficios para los productores que estén en emergencia, para los productores que entren en esta situación. Y lo hicimos con el consenso unánime, y créame, el consenso unánime de todos los diputados integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación. La verdad que fue un trabajo muy profundo, muy intenso, con mucha fortaleza, con muchos argumentos que nos permitieron construir una nueva ley. Que de los beneficios que tenían, en general, van a ser todos mejorados. Entre ellos, les comento uno, ustedes saben que cuando ingresaban en emergencia agropecuaria tenían diferimiento impositivo por 90 días. Ahora ese plazo se va a extender hasta que el ciclo productivo del productor, del trabajador o del trabajador agropecuario vuelva a ingresar y se pueda volver a sembrar y a recuperar el potencial y la capacidad productiva. Y además, creamos lo que no tenía la vieja ley de emergencia agropecuaria, creamos un fondo, un fondo específico, permanente, de 500 millones de pesos que va a estar destinado exclusivamente a lo que significa la atención de aquellos productores o de aquellas zonas afectadas por la sequía. Me parece importante porque es la primera expresión institucional de esta fuerte convocatoria que hizo la Presidenta de la Nación a partir del 9 de julio de este año, en donde convocó a todos los argentinos al diálogo y a la búsqueda del consenso. Eso no siempre va a ser así. El consenso es una herramienta, el diálogo es una herramienta y a veces construirlo, a veces llevarlo adelante cuesta esfuerzo, cuesta mucha voluntad, mucha perseverancia. Pero en esta oportunidad pudimos concretar esto. Y para la provincia de Santa Fe seguramente que es una muy buena noticia para todos aquellos productores agropecuarios, más aún, sobre todo una provincia que ha sido tan castigada durante estos dos últimos años por la situación de sequía. La verdad que se me hizo muy corto el tiempo que teníamos previsto. Tenemos muchas cosas más para seguir charlando, pero seguramente la continuidad de todos los domingos estar comunicándonos con ustedes de esta manera y de esta forma nos va a permitir un diálogo mucho más profundo, mucho más directo y sobre todas las cosas tratar de transparentar aún más toda nuestra labor como legislador nacional. Muchísimas gracias.